Música Las unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrante lograron la captura de esas dos personas luego de recibir el llamado de alerta de la central por un posible hurto a una residencia en el barrio San Luis al norte de la capital Vallecaucana Tras la reacción oportuna y desplegando un operativo de búsqueda y localización de los posibles autores del hecho delincuencial fueron hallados en su jurisdicción cuando se movilizaban con los elementos hurtados al interior de un vehículo simulando un trasteo La pareja será judicializada por el delito de hurto y dejada ante la autoridad competente En el barrio Manuela Beltrán, en Cali, las autoridades capturaron a esa persona luego de un patrullaje del registro y control por los sectores de la capital del Valle El hombre, según indicaron las autoridades, está solicitado por el delito de homicidio agravado y dejado ante la autoridad competente Carlos Alfredo Castañeda López, de 25 años, murió en una clínica de Pereira tras enfrentarse con una patrulla de la policía en la calle 19 con carrera octava A en Cartago Según las autoridades, este hombre junto a otro sujeto al parecer pretendían cometer un atraco en una vivienda ubicada en el barrio Mariscal Robledo La víctima recibió dos disparos y, de acuerdo con el informe policial, el otro asaltante logró huir del sitio de los hechos